Música Muy buenas a todos gente acá y bienvenidos a un nuevo video Hoy es jueves, es un poquito tarde, pero tenemos los puntos candentes de la semana Tenemos algo nuevo que es de parte del clan, tenemos un ninja nuevo y después todo más de lo mismo Pero vamos primero a todo lo que es más de lo mismo y después vamos a lo nuevo para explicarlo un poquito Más o menos como pueda explicarlo porque es difícil Tenemos nuevo ninja, acá tenemos a Yagura Edotensei Como siempre aclaro, todos los Edotensei que están saliendo ahora van a salir en un cofre más adelante Si quieren tenerlos antes, paguen obviamente porque tenemos que pagar para conseguirlos Si no, esperen, junten unos pares de rollos y van a conseguir algunos nuevos Tenemos recarga acumulada, acá tenemos que aparece con 15.000 15.000 Y tenemos unos pares más de este Más o menos tenemos Con 20.000 podemos sacar a Hiruzen Edotensei Que es muy, muy fuerte y este solo lo podemos conseguir a base de recarga Y bueno, con 15.000 tenemos a Yagura Edotensei Y algunas que otras cosas más que es esto El de Hashirama Edotensei No, el de Hashirama normal, no es Edotensei Es el avance de habilidad Conjuros Selección táctica Esto es más selección táctica, más selección táctica Un montón de rompellejos, uno solo Bueno, una pila de refinamiento Bueno Es recomendable Para Yagura, no Para Hiruzen, sí Si van a recargar Y quieren un buen ninja Hiruzen es de los mejores y más potentes que hay en este momento En este momento Después van a venir muchos más Pero ahora Hiruzen es de los mejores Más que nada por el daño que hace Yagura Meh, después vamos a hablar de él Comercio de Maniquineco Como siempre Es un gran evento Pero no esta vez Todo esto lo vas a conseguir Gastando Lingotes O Cupones Esta cantidad Y después podés comprar esto Lo malo Que en esta vez Vas a conseguir a Danzo Por 10.000 Yo podría conseguirlo Porque tengo 13.000 cupones Pero por Danzo No me vale la pena Aparte solo conseguiría Muy pocas cosas Y solo 5 fragmentos Del cuarto Raikage Vale la pena Por 35.000 Conseguís El del cuarto Raikage Pero no No vale la pena Para nada Después ¿Qué más tenemos? Tenemos el El gran jackpot Que esto es Al consumir Lingotes 150 Vas a poder tirar una vez Y vas a poder conseguir los premios Depende de lo que te toque A ver Se dice acá Primer premio El avance de la esotérica Del cuarto Raikage Segundo Dos fragmentos De Itachi y Susano Tercero Tenemos material de conjuro Regalo de Montemiboku Cualquiera de estos Te puede tocar Cuarto premio Cualquiera de estos Quinto Y sexto No sé en qué se va Solo de premios Porque Supongo que esto Es el primer premio Pero no sé Que es segundo Tercero Y todo eso Será el azar Venta especial de Konoha La venta especial de Konoha ¿Qué es? Recargando lingotes Tenés que recargar Mil Y Supongo que cada día Vas desbloqueando Uno de estos Pero no sé si tenés que recargar Todos los días Y esta venta especial Es por recargar Supongo ¿Qué tenemos? No tenemos nada Nada del otro mundo Por 90 Un rollo Se puede conseguir más barato En otros eventos Por 9,80 También Se puede conseguir más barato Si te falta alguno Que otro Por ahí Kakusu Pero Kakusu Se puede conseguir Por cupones O por Simplemente Paciencia Pero bueno ¿Qué tenés el quinto día? Seis fragmentos De moda Un tesoro raro Bueno Más moda Más moda Bueno Por recargar mil ¿Qué tenés? Uno Dos Tres Cuatro Diez de moda ¿Qué más tenemos? Compra cross server Repito porque me han interrumpido Tenemos la compra cross server Que la compra Esto ya lo conocemos todos Vas a comprar Cualquiera de estos Obviamente con lingotes Y al sumarse Y al sumarse esto De la gente Comprándolo Vas a obtener El premio Que está acá Que acá conseguís Tres Tres rollos más Aparte de cinco O sea conseguís Ocho por Quinientos lingotes No está mal No está mal Esto tenemos refinación avanzada Por 980 Y rompe sellos Por 400 Reembolso De sellado A los 200 Tenés fragmentos de Hashirama Edo Tensei Es uno Pero bueno Acá tenés de Roji Edo Tensei O eso está bueno Tsuna de joven Y no bikini Eh son todos distintos Acá ya no tenés nada Está bueno Vas a recuperar Algún que otro rollo Por siete días Y vas a conseguir Fragmentos de otros ninjas Festival de primavera Esto todavía no lo hice Vas a reclamar Uno de estos por día Vas a tirar las campanillas Vas a obtener Algunos puntitos Estas valen uno Estas valen dos Y estas valen cinco Creo algo así A ver Si dice No dice cuánto vale cada una Pero si dice Cómo obtenerlas Cómo obtenerlas Arena Y prueba de supervivencia Campanillas de bendición Eh Duelo de vínculo Instancia de equipo Viene uno fuerte Campanillas doradas Tenés probabilidad Y ese dolor Se puede obtener cinco Y en el cofre de tesoro Que por ahora No conseguimos ninguno Es donde tenemos los puntos Y es lo que podemos Desbloquear O conseguir Eh Están metiendo mucho adanso Porque tenés la habilidad nueva Si no me equivoco Eh Y qué más Estos obviamente Vas a conseguir Eh Fragmento de espíritu animal Poción física Esto cambió Magatama Y un fragmento de llama Por mil Bueno Se va a conseguir En el clan este Se consigue Los puntos Solo tenés esto ¿Qué te recomiendo? Si te falta algún fragmento Para la moda La moda Si no Trata de ir por el Bueno Si te faltan muy pocos fragmentos De alguno de estos ninjas Y vas a pagar Recomendado Si o si Si no Eh Seguir sacando fragmentos De Gerotora Bolsa de refinación Lo mismo Al refinar Vas a conseguir Premios De devoluciones Por 500 Una píldora de refinamiento Yo estoy ahorrando Porque en este momento Tengo 200 Pero no me los quiero gastar Quiero llegar a 500 Porque la píldora de refinamiento Da mucho poder Bolsa de devolución Al hacer Estas cosas Me falta supervivencia Inmundo sabio En realidad Supervivencia solo Si no me equivoco Van a obtener Estas bolsas Y las bolsas Le dan Boludez Fragmento de sellado Posición física Magatama Tela Agujas Cosas Normales Vamos a ver Al nuevo ninja Y el nuevo modo De De habilidad Del clan El nuevo ninja Ya saben quien es Es Yagura Acá lo tenemos Yagura Edo Tensei ¿En qué se diferencia De Yagura normal? A ver La esotérica Bueno la esotérica Llamo a un clon Esta causa Seguro daño De agua Al enemigo seleccionado Y recupera vida Un 40% ¿Eh? Recupera vida Un 40% Del daño producido O sea Si producís 1000 Recuperás 400 de vida Bueno Parece Parece bastante poderoso Acompañado de flote bajo Y su presión Inmunidad de estado Hasta el final del turno O sea Que si se la tirás A No sé Si Sasuke Es inmune Sasuke Susano Si se la tirás A Naruto Kurama Que es inmune A estados Parece que Después si podés Dormirlo O hacerle Caos A alguna de esas cosas Ataque estándar Probabilidad de 7 Cierta probabilidad De lanzar Ataque seguido Y flote bajo Más o menos Lo mismo El combo Es el mismo Produce flote Bajo Sellado de puntos Este Como máximo Se puede realizar 3 veces Cada turno Esto es importante Porque tenés Mucho más combo Con este yagula Tenés otro combo Con el yagula Normal Tenés otro combo Que se produce Al 10 Y este tenés Dos pasivas La pasiva Obviamente De Shinchuri Que de curarse Y cada vez Que el ninja Lanza un combo Reduce un 1% La isotérica E incrementa Un 13% El ninjutsu De ataque Es genial Siempre que haga combo Es bastante poderoso Y vamos directamente A clan Habilidad de clan Vamos directamente ¿De qué me están hablando? Después miro Esto Vamos a leer Porque no tengo La más mínima idea De cómo funciona bien Dice Plataforma científica Puntos de plataforma científica El nivel de la plataforma científica Muchas veces Plataforma científica No puede exceder El nivel del clan O sea Si tu clan Es del nivel 10 Solo puede llegar Hasta el nivel 10 De plataforma Cuanto mayor sea Es el nivel De la plataforma científica Produce valor De tecnología Más rápido O sea Mientras Más nivel Tiene Más rápido Sube Sube Esta barrita Supongo Supongo Cuando la plataforma científica Completa un nivel Se puede usar Fondos del clan Para comprar El valor de la tecnología Supongo El valor de la tecnología Nos da Poder Supongo Si toco esto Gastar puntos de tecnología Para activar No Yo no voy a hacer nada Esto lo va a hacer el líder El nivel De límite inicial Es 1 Cuando la plataforma científica Sube un nivel El nivel límite De tecnología Sube 3 niveles Mierda Inicialmente Hay un punto de tecnología Por cada aumento De un nivel de tecnología Se produce Un punto de tecnología Mierda No entendí nada Tecnología de clan El jefe de clan Expertos y científicos Pueden consumir Los puntos de tecnología En el árbol De tecnología Para obtener Tecnología de clan Eso es lo que estaba Tratando de hacer acá Que no lo voy a hacer El jefe de clan Expertos de la edad Pueden ajustar La tecnología De plan vigente Para la siguiente semana Que acá no No hicimos nada Parece Cada lunes a las 5 de la mañana La nueva tecnología Entra en vigor La tecnología En vigor No se puede ajustar O sea Lo que hayan puesto acá Se va a tener que cumplir Supongo Después de la clasificación De la gran guerra ninja Cross server Las tecnologías relativas Las tecnologías relativas A la gran guerra ninja Cross server Deben ser activadas Para poderse recibir No entendí Parte de la tecnología Dura dos semanas Durante ese tiempo No se puede ajustar Y parte de la tecnología Es mutuamente Exclusiva No se puede equipar Al mismo tiempo No entiendo un carajo Si alguno entiende Más o menos Yo sé que esto Lo activan Los líderes Y bla 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 Va subiendo de nivel Esto se sube solo La tenemos nivel De investigación Dos Punto de tecnología Restante Cero O sea que no podemos Hacer esto Porque no tenemos Esto se puede activar Al nivel dos Recién Reducción de cuatro horas De atención Del cofre De vínculo Ah mirá Se pueden obtener Elimina una respuesta Errónea Esto está bueno Un volteo de cartas Más en la distancia De equipo Qué interesante Obtenés como premios Mientras más subís Es interesante Pero vamos a tener Que investigarlo Más a fondo Y bueno Nada más gente Vamos a ver Qué tenemos en la tienda Y nos retiramos Qué tenemos en la tienda En la tienda Lo único que tenemos Son las campanillas Que valen 30 Cupones o lingote Y nada más Y eso fue todo Los veo en el próximo video O en el directo del sábado Si es que estoy Si no estoy No voy a estar No van a estar en directo Pero bueno Los veo en la próxima gente Adiós